Durante los próximos días y con la colaboración de las Delegaciones de Cultura y Juventud del Ayuntamiento, la directora, actriz y dramaturga algecireña Carmen Díaz Avellón impartirá un curso intensivo de dirección teatral. Tendrá lugar en el Centro Cívico Doctor Ventura Arjona de San Bernabé para un número limitado de plazas. Y la gran demanda de público ha llevado a la producción del musical Mamma Mía a ofrecer una segunda función el próximo sábado, día 23. En principio se había fijado una única representación para las 9 y media de la noche, pero al haberse vendido entero el aforo ha sido necesario establecer otro pase que dará comienzo a las 6 de la tarde. La celebración de este espectáculo está promovida por el Club Balonmano Ciudad de Algeciras dentro de su campaña de obtención de fondos. Las entradas para esta nueva función ya están a la venta en los puntos habituales.